Hola amigos, mi nombre es Rafael González Tripitre y hoy les voy a explicar unas separaciones de mezclas que son la filtración y la imantación. El primero que les voy a mostrar es la imantación. La imantación es solamente aprovechar de las características magnéticas de un componente de la separación. Ahora les voy a mostrar los elementos que necesitan para hacer. Un imán que puede ser grande o pequeño como ustedes quieran. Un imán de hierro que puede ser en polvo o avena y una hoja en blanco. Aquí como ven ya tengo la mezcla preparada y ahora para que se vea mejor la voy a echar en una hoja en blanco. Ahora aquí están los imanes y para que esto suceda tienen que pasar los imanes encima de los imanes. Y como ven el imán está recogiendo toda la imanilla de hierro. Como pueden ver aquí, aquí están todas las piernas, no hay imán. Y aquí en mis manos tengo el imán con toda la limadura de hierro. Como pueden ver este es un procedimiento muy fácil y lo pueden hacer en sus casas. Hoy les voy a mostrar el proceso de filtración. El proceso de filtración es simplemente hacerlo con un papel filtro y con una mezcla. Las partículas más grandes de la mezcla se van a quedar en el papel filtro y las más pequeñas se van a ir. Los elementos que voy a usar para esto son un papel filtro, un embudo, un vaso y una mezcla con agua de arena y más agua normal. Ahora ponemos el embudo, un embudo, humedecemos un poquito, humedecemos un poquito el papel filtro hasta que se quede aquí. Después, revolvemos y lo echaremos en el papel filtro. Ahora hay que dejarlo unos minutos para ver cómo se filtra. Aquí, como podemos ver, el agua inicial ha quedado más oscura y el agua filtrada ha quedado un poquito más clara. Aquí, como podemos ver, en el papel filtro ha quedado la partícula más grande como puede ser la arena. Aquí, como podemos ver, el agua inicial ha quedado un poquito más clara.